El 17 de mayo se celebra el Día de Internet en gran parte del mundo, impulsado este día por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society. El objetivo del Día Mundial del Internet es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus habitantes. La historia del Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de ordenadores creada para permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras, sea tanto desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de telecomunicaciones.